Llegamos a un momento decisivo en esta Copa Mundial de la FIFA Solo quedan los cuatro mejores equipos Y por fin conoceremos quienes van a disputar la gran final de este maravilloso torneo ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Un placer poder acompañarles y darles la bienvenida a este partidazo Una de las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA Con una tribuna que vive una tensión palpable hasta esta cabina Y les cuento cómo estarán en la cancha Con Marito que empezó y Fernando Palomo este partido que se viene será memorable Hoy Filipinas contra San Juan Chicas, tranquilícense, no piensen en el mañana Si no tienen que pensar en hoy Que son las semifinales de esta competencia internacional Y si quieren llegar, van a tener que ganar hoy Acá la formación de Filipinas Si ustedes son de los que leen los partidos a partir de las formaciones Pues bueno, pueden empezar a tomar una almohadita y a dormirse Este equipo va a arrancar metido atrás Los equipos dicen que se hacen de atrás para adelante Pero este equipo parece que se quedó con la intención de defender ahora Así va a formar la selección de Suiza Guardando sus precauciones, claro está Pero es un 4-4-2 que no parece ser casualidad No, ni mucho menos Hay muchos entrenadores que le encanta esta formación Se mueve la pelota aquí en la primera parte Aquí nos ponemos las filas Volti Kumbasou Recibe y domina Reuteler Geraldine Reuteler Buena atajada para la arquera Tiro de esquina justo al corazón del área Tras el mal despeje sigue el peligro Y acá termina el peligro Sigue ganando terreno con la pelota Kulogorcevic Casi gritando gol Y apenas se van sentando en las gradas De milagro Fernando Que te dio tiempo a sentarte Un poquito más Y no podés cantar el gol por tan prontito que era Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo Mandarán Pinta bien esta opción si la sabe hacer Le ha quedado el balón Gana bien en el pie a pie Bachman Se lo han perdido Marilson disparo potente Y a buena distancia además Y ahora que digo yo Si ya lo dijiste todo vos Pues será la próxima Kumbasou Cuanta técnica para mover el balón por favor A ver en que interviene esta jugada Marito Cuanta plasticidad se va lejos del arco igual Que control espectacular pero ¿A dónde tiró la pelota? Maritz Recibido Mira Reuteler Están sosteniendo muy bien la pelota La guardan La protegen bien Tocan y la mueven Le Moran Ahí recuperan la pelota en su campo Y con esto la tranquilidad Kumbasou Continúa con el esférico Con esto se ponen en ventaja Qué bien cortando ahí maravilloso Anis Long Le Moran Ahí se viene este avance con grandes posibilidades Y la defensa ha logrado neutralizar este ataque Maritz Kronogorcevic Se está animando para irse arriba Cómo se van juntando con la pelota Tocando de un lado a otro Ahí está Dolan El primero de la semifinal Cuán importante puede ser este gol Importantísimo no más Y es que seguimos con el partido 1-0 Maderang Maderang Mickler Ojo que cayó en el rival Pero no la tienen fácil para salir Volte Aik Bokun Kumbasou La pelota regalada Ahí se viene Lo va a tener Se viene y le pega Aguanta bien el remate Pero sigue en juego la pelota Si era peligro ya se ve blanco y negro Volte Aik Bokun Maritz Kronogorcevic Muy buen corte defensivo Harrison Quisada Bolden Mueven bien la pelota en la cancha Pierden el balón Aik Bokun Maritz Nadie quiere arriesgar Prefieren la posesión La cuidan mucho Bachman Ruita ¡GOOOOOOOL! Y con esto tienen Ya diferencia en la pizarra Con esto pueden sentirse Finalistas Ha tenido un formidable partido Y acá está el premio ¡Qué gol que ha clavado! La puso arriba Y por ahora el marcador está 2 a 0 ¡SWITSERLAND! LEMORAN Bolden Quisada Se han ido volando 45 minutos Con el silbato final Descanso ¡GIOHOL! 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 ¡Ya está todo listo, señoras y señores! ¡Nos vamos al complemento de este partidazo! ¡Puede llegar el descuento! ¡Tapa es, atentos! ¡Mucho más fácil esta peluta de lo que sacó antes! ¡Fue tremenda! ¡Bühler! ¡Merich! ¡Recibe y domina Reuteler! ¡Ojo que este tiene potencial! ¡Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más! ¡Madalán! ¡Mitler! ¡Buen pase ese! ¡Toca y toca buscando que el rival se abra! ¡Si la clava está en a uno! ¡Gol! ¡Es el gol que les puede levantar el ánimo! ¡Y al final se dio, eh! ¡Muy bueno el trabajo en conjunto! ¡Y el gol prácticamente abajo del ánimo! ¡Así están las cosas, señoras y señores! ¡Dos a uno! ¡Máritz! ¡Así se juega el fútbol! ¡Toque tras toque tras toque! ¡Cerca! ¡Ero gol! ¡Y se juega el disparo! ¡Termina pegando en el poste! ¡Con la distancia tan cortita que tenía! ¡Y le dio un pelo con todo su alma! ¡Excelente el quite! ¡Con alta probabilidad de pegar un buen susto! ¡Avance este equipo! ¡Esto va a gol! ¡Qué manera de definirle! ¡Quedó fácil una masita! Geraldine Reuteler Reuteler Otra pérdida de balón Lemorand Harrison Veremos qué pueden hacer en esta posesión ¡Mira cómo sigue con la pelotita atada! ¡Pasa momentáneamente el peligro! ¡El balón al córner! ¡Ahí nomás la dejan! ¡Se queda con el balón de nuevo en su propia área! ¡Atenta que tiene presión! ¡La referíbe la falta pero deja jugar! ¡Sí señor! ¡Quiere un juego activo! ¡Me parece perfecto! ¡Toca y toca y no se abre ese espacio! ¡El balón está bien bloqueada por ella! ¡D reasonás es de presión! ¡Pasa momentánea! Geraldine Rüttler En 20 minutos se termina todo Atentos todos Para la rotativa Y después de esta jugada La referir que saca la tarjeta amarilla Tiro de esquina justo al corazón del área Qué buena tajada Tras el cabezazo Espectacular la estirada Y la atrapar Brillante atajada Maravilloso Lo que ha hecho esta chica Se viene el tiro de esquina al área Vaya peligro que llevaba ese cabezazo Y lo atrapado como si nada Y bueno lo hacemos de nuevo desde el córner Apenas y con las uñas La mano afuera Saca de esquina otra vez Al córnero al área Qué flojito ese despeje Bien ahí para cortar Bolden Un balón que recorre de un lado a otro Sin nervios Buscando el lugar ideal para empatarlo La pelota que se escapa por el costado Y saca de manos Tuvo que tirarse con todo Para sacar esa pelota Parecía que este balón llevaba más peligro Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera Ha recuperado Ahora qué podrá hacer con la pelota Se fue la pelota A moverla desde el fondo El técnico que no quiere esperar Para que el partido se va desarrollando de otra forma Prefiere hacer dos cambios en este preciso instante Ya vamos por los 37 del segundo tiempo Brillante cambio de juego Bühler Ojo que pueden hacer mucho en 5 minutos Todavía lo pueden empatar Ya le está viendo Le está viendo Se viene una oportunidad Maritz Y ahí están Moviendo la pelota Tocando para jugar Maritz De afuera hacia adentro ahora Pero la defensa retoma la posición Ahí se viene avanzando Y no la pueden detener Bühler A este partido Le están quedando Tres minutos por jugar ¡Es el disparo! Un respiro de alivio Tras esta recuperación Final del partido Y ahí los tienen Los visitantes Se meten de cabeza A la final Bueno, la verdad Fernando Que el partido fue lindo Los dos equipos jugaron bien Pero aquel que está pasando ahora A la gran final Es el que menos garantía damos Es el que menos garantía damos Es el que menos garantía damos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video